Gracias por ver el video. La fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, la energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciendo. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal, paga. Mayores informes, calle veintiocho, número cuatro sesenta y uno, PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA uno. Trecientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.co? Montería Radio. Twitter, hoy X, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual. Programa de análisis, de opinión y de interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos. Toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que la divina providencia, que el universo, le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las seis y treinta y tres minutos, tienen y deben de estar aconteciendo muchos, muchísimos de esos regalos. Que esos regalos, que esas bendiciones, que esos milagros sean, mire, para usted en gozo, en alegría, en entusiasmo, en belleza, en armonía, en pasión, en entrega, en disciplina, en perseverancia, en talento, en inteligencia, en bondad, en perdón, en gratitud, en grandeza, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y a usted hacia los demás. Y sueños, sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al cosmos, ni al universo, ni al sol, ni a la tierra, ni a nada, ni a nadie cuando sueñe en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera respetuosa, pero aún mucho más afectuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férrea celador de esos pensamientos. Mire, solo tiene que aconductarlos, reenfocarlos y redirigirlos única y exclusivamente en pro de sus sueños. ¿Qué se va a caer? ¿Qué le van a hacer zancadilla? ¿Qué se va a autosabotear? No lo dude, pero se levanta y sigue persiguiendo esos sueños. Que no, que a veces tenemos pensamientos terribles, claro, todos los tenemos, pero una cosa es ser consciente de esos pensamientos y cambiarlos, y otra es quedarse ahí como un eje sin fin, viéndolos, 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 y recreándose allí, y eso lo va a atascar, no va a avanzar. Es lo mismo que el pasado. Se queda atascado en el pasado y no avanza. Dígame, usted maneja un carro mirando solo el espejo retrovisor. No, tiene que mirar hacia adelante, entonces, el pasado, suéltelo, déjelo y olvídelo, y aprenda las lecciones que tuvo que aprender de ese pasado y ya. Y hoy es un nuevo día para empezar nuevamente. Los demás pueden decir lo que quieran de sus sueños, pero eso no va a definir si se cumplen o no. Los demás pueden decir de usted lo que les venga en gana, y eso no va tampoco a definir quién es usted. ¿Qué define primero quién es usted? Mire, parecería una repetición de la repetidera. Usted mismo, ¿con qué? ¿Con qué piensa usted de usted mismo? ¿Qué piensa? Ahí empieza todo. Y el resto lo tiene dentro de su corazón. Otros regalos que con afecto también se los recuerdo, mire, su valentía, su coraje, su fuerza de voluntad, su autodisciplina, su entrega, su perseverancia, su entusiasmo, su pasión, sus talentos, su inteligencia, su sabiduría, su grandeza y esa fuerza que está en su corazón que lo hace levantarse cuando usted cree que ya no se puede levantar más y que lo hace dar ese paso cuando usted cree que no puede dar uno más y termina dando esa milla extra. Eso y otros regalos más que usted tiene son los que lo van a definir. Por eso siga corriendo su carrera, siga persiguiendo sus sueños, no importa las caídas, no importa cuán aporreado, golpeado esté, pero siga persiguiendo sus sueños, siga viendo su vaso medio lleno, disfrute donde está, llénese de gratitud de haber llegado donde ha llegado al día de hoy. Deje de estar lamentándose, molestándose, incomodándose por lo que tienen los demás, por lo que los demás han logrado. No, llénese de alegría por esos triunfos de los demás, incluidos sus adversarios. Hasta bendiga a los triunfos y ahora a ver lo que va a pasar. Más bien, no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia, el miedo. El antídoto del miedo, ya usted sabe, creer, fe, amor, ese es el antídoto del miedo. O sea, que usted lo tiene, o sea, no se preocupe, porque sí, claro que vamos a tener temores en algún momento, pero ya usted sabe que tiene el antídoto, entonces a tomárselo en grandes cantidades. Y más bien, llene su corazón de excesivo autoestima, de excesivo amor propio y de excesiva gratitud y ver a ver todos los maravillosos días que va a tener arrancando desde hoy. Y tenga una palabra edificadora, una palabra de aliento hoy para alguien, alguien, alguien es alguien. Téngala. Vea, mire, regale una sonrisa hoy, pero una verdadera sonrisa, no una mueca, una verdadera sonrisa. Usted no sabe las maravillas que hace eso. Regale un abrazo. Tampoco se imagina usted, ni dimensiona, lo que hace un abrazo y lo que ha impedido en otra persona cuando ha recibido ese abrazo. Bueno, les recuerdo que hoy es martes 23 de enero del año 2024 y prepárense. Cielo despejado, temperatura máxima de 37 grados centígrados, temperatura mínima de 24. Vamos a intentar hacer una conexión, de todas maneras vamos a hacer la invitación. Aquí de pronto a una entrevista. Vamos a esperar a ver si la podemos hacer. De todos modos, bueno, ahí está la entrevista. Bueno, a esta hora de la mañana, a las 6 y 39, un minuto antes de lo acordado, tengo el gusto de presentarles al exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, quien estábamos en deuda con él de hacer una entrevista. La habíamos programado para la última semana de diciembre del año 2023, pero múltiples ocupaciones hicieron imposible hacer la entrevista y quedamos que para esta segunda quincena del mes de enero lo hacíamos. El gobernador, mil gracias por haber atendido esta invitación y de verdad desearle un año 2024, mire, lleno de alegría, de gozo, de esperanza, de sueño, de salud, de abundancia, de prosperidad y de seguir trabajando por este departamento. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muy buenos días a ti y a todos los que nos observan, nos escuchan y nos acompañan a esta hora de la mañana. Un cordial saludo. Siempre será un placer poder compartir con cada uno de tus seguidores y de quienes pueden a esta hora de la mañana interlocutar en este espacio. Bueno, ¿llegó el momento de que había esperado algún día esa palabra ex gobernador? ¿Se preparó para algún momento que iba a llegar eso? Bueno, sí. Yo creo que son ciclos cuando uno arranca procesos, cuando uno tiene objetivos, cuando hay metas, hay una línea de base, hay un arranque, hay logros que a lo largo del ciclo se van cumpliendo y, por supuesto, también hay finales. Y para eso tiene que estar preparado el ser humano, sobre todo cuando tenemos pleno conocimiento de este tipo de servicio que uno presta como gobernante, como servidor público, como funcionario, en el caso que lo son. Hay un tiempo establecido, hay unas responsabilidades establecidas y, bueno, con la satisfacción del deber cumplido, hoy nuevamente estamos como un cordobés, como un ciudadano, como un colombiano, deseándole siempre lo mejor a quienes hoy orientan los destinos de nuestro territorio. ¿Cómo calificaría esta experiencia? Y experiencia que es sueño de vida, porque es un sueño querer ser gobernador de un departamento. ¿Cómo la califica? Yo tuve el honor y el privilegio, también la responsabilidad, de ser el décimo gobernador elegido por voto, por voluntad del pueblo, por delegación de Dios. Y eso, pues, por supuesto, que se convierte en un gran honor. Más cuando hizo parte de mi plan de vida, de esos objetivos que como persona, como político, se tienen. Poder tener la capacidad de tomar decisiones, de convertir ideas en realidades, de materializar hechos, de poder servir, de satisfacer necesidades, de avanzar un poco. Como departamento y como territorio. Lo dijimos muchas veces, transformando el territorio, transformando vidas. Llevamos oportunidades, bienestar, seguridad. Cerramos en 2023 con los mejores indicadores de orden público. Y eso para nosotros es muy satisfactorio, porque hace parte de esos resultados, de esos objetivos cumplidos. Y en términos particulares, uno quiere siempre trascender. El ser humano debe plantearse propósitos constantes y dinamizarlos, avanzar en ese sentido. Yo, a mis 40 años que cerré como gobernador, me posesioné con 35. A los pocos días cumplí 36. Y antes de salir cumplir los 40, Toño, cerré mi ciclo allí de gobernante, con muchas obras en distintas subregiones, en distintos sectores, articulando con los diferentes gremios. Abrimos canales de comunicación sin exclusión. Hayan votado o no hayan votado, no colocamos retrovisor, sino que nos dedicamos a pensar un departamento que tiene que seguir avanzando, un departamento que está en constante evolución y que lo mejor, sin duda, está por venir. Cimentamos bases sólidas para que siga el camino y la senda de crecimiento y desarrollo. Quiero decirle algo. Cuando usted lo elige, venía el departamento de Córdoba de severos, tristes y vergonzosos escándalos. Esa elección de octubre, la gente estaba como temerosa, sabía que tenía que votar, pero decía, va a seguir lo mismo, mira todos estos escándalos, va a cambiar esto. ¿Qué fue ser elegido gobernador? Empezar un periodo con todo ese background, con todo eso que venía vergonzoso, negro, oscuro, esos escándalos terribles de corrupción del departamento de Córdoba. ¿Cómo fue recibir ese departamento así? Mira, Toño, la Córdoba de 2019 era muy distinta a la que hoy tenemos. Tú lo has dicho. En 2019 no había confianza institucional, había una estabilidad institucional, había una desesperanza en el pueblo, había escándalos de corrupción, de malas decisiones, de errores individuales que golpeaban el sentimiento y orgullo cordobés. Restablecer eso fue quizás el pilar fundamental sobre el cual quisimos construir. Decirle a Córdoba propiamente, al país y al mundo, que nuestro departamento, que nuestra gente, tiene condiciones distintas, que no podemos condenar al colectivo por errores individuales y por supuesto que teníamos que articular esfuerzos con los distintos niveles de gobierno, armonizarlos con el sector público, privado, con gremios, con universidad. Teníamos que restablecer ese sentimiento de orgullo por la institucionalidad y que la gente respetara la figura de la gobernación más allá del gobernador, porque la institucionalidad es muy importante para poder apostarle a las distintas soluciones. Hoy la historia es diferente y eso nos satisface porque ya el cordobés se ve distinto, porque hay un departamento con otra cara, porque los números son más favorables a nivel de crecimiento económico, a nivel del recaudo en la gobernación, ordenamos la casa en las distintas tareas que venían siendo rezagadas y eso pues es fundamental. Yo recibí dos hospitales intervenidos, San Jerónimo y Cereté, los rescatamos. Yo recibí un departamento con una profunda crisis en salud, con los recursos de salud complejos, con un departamento en categoría segunda, logramos ponerlo en categoría primera a nivel del recaudo. Hicimos tareas muy importantes que permitirán, repito, que sobre esa base se siga construyendo y yo creo que eso es lo más importante, entender que quienes hoy tienen esa responsabilidad en los distintos escenarios, no solamente hablo del escenario político porque los territorios se transforman y avanzan en la medida que haya compromiso de todos. Tu rol como periodista, el rol del estudiante, el rol de los gremios, el rol, por supuesto, de cada uno de los alcaldes y de los distintos niveles. Para sacar adelante un territorio necesitamos la multiplicación de esfuerzos, la suma de voluntades y lograr generar esos consensos sobre Elsa Córdoba que todos deseamos y adelantamos. quisiera tocar las experiencias duras, o sea, ¿en qué momento la vio difícil? O sea, ¿cuál fue un momento duro de la administración y cómo se superó? Tuvimos dos años de COVID, yo creo que eso es lo más jodido, por decirlo así, que tuvimos que enfrentar. en el mes de marzo arrancó esa situación, enfrentarte a un enemigo invisible que, por supuesto, no podía percibir, pero que sabía que estaba allí, que era letal, que afectó muchas de las condiciones del ser humano el día a día que conllevó a que se encerraran, alejó a los niños y niñas de los colegios, ayudó a los empleados de sus trabajos, golpeó mucho más al que no tenía empleo, planteó nuevos retos al gobernante y en ese caso yo creo que tengo que admitirlo que en medio del temor también que es natural al ser teníamos que sacar el valor para gobernar y para buscar que esto no golpeara mucho más. Yo creo que eso fue lo más difícil, a men que también tuvimos estallido social, que tuvimos ola invernal, que pasamos por sequías, retos que comúnmente se presentan, mira, ya hoy hay sequía, ya hay temas de orden público, siempre hay temas estacionarios, pero lo diferente allí, repito, fue el tema de la pandemia, sin duda se nos llevó dos de los cuatro años e indiscutiblemente cambió todo el plan de acción que llevábamos, tú llegas con una visión de gobierno, con un plan de gobierno que comenzamos a construir para fechas como esta, pero que cuando te enfrentas a esa realidad pues te modifica todo el escenario. en algún momento no pensó no voy a hacer nada, o sea, con esta pandemia fracasé, no voy a poder cumplir todo lo que prometí, los programas, llegó a pensar eso. en algún momento pensé, no joder, esta vaina cuánto va a durar, cuántas más vidas se nos va a llevar, fueron cuatro mil cordobeses que perdieron la vida en tiempo de COVID, en el mes más letal perdimos más de 600 personas, había un luto general en el departamento, en cada esquina, en cada rincón, mira, en el año más violento del pasado reciente del departamento, tú que te mueves muy bien en los temas de historia, mataron cerca de 600 personas en un año, el COVID mató a más de 600 personas en un mes, en el punto más álgido, y eso pues por supuesto dificultó en principio el recaudo económico, la ejecución de proyectos, la interacción en el territorio, no podíamos poder abrazar, poder compartir, poder tener reuniones físicas viéndonos de tú a tú y evolucionaron medios como este, este tipo de entrevistas, el tema de las plataformas, el poder encontrar otro tipo de estrategias, nos surgió la necesidad por supuesto de reconfigurar, de poder priorizar en medio de la escasez de recursos, pero también sobre todo plantear acciones que permitieran la reactivación y recuperación económica, y así pues se potenció nuestro departamento permitiendo no solamente reactivarnos y recuperarnos, sino fortalecer en términos de finanzas públicas, el recaudo, que eso significa por supuesto tener más capacidad de ingresos, fortalecer la posibilidad de invertir al mismo tiempo y financiar aquellas obras que terminamos haciendo en el sector agua potable, saneamiento básico, muchas en ejecución que prontamente el gobernador Erasmo va a inaugurar, obras en el sector turismo que van a generar efecto multiplicador que además mitigaron problemas como la erosión o las inundaciones y aprovecharon oportunidades, obras con alma social, obras infraestructura social como la casa refugio, como este tipo de inversiones que generaron dinámicas de protección, fue así como pudimos hacer esas tareas entendiendo lo que nos marcaba el reto del COVID y la necesidad de poder hacer cosas diferentes con ese escenario distinto. Ahora uno mirando hacia atrás de verdad que fueron momentos terribles cuando uno lleva esos momentos a personas fallecidas porque no es lo mismo no hubo una pandemia pero no hubo muertos pero es que cuando uno lleva eso a cifras de personas muertas uno se pone a pensar lo terrible que pasamos y aprovechar para expresarle y seguirle expresando nuestro respeto a todas esas familias que pusieron esa cuota dura y terrible de personas fallecidas y como una sociedad puede irse recuperando pero todo deja una lección y ahora que usted está diciendo eso a mí se me ocurre bueno el periodo son cuatro años se perdieron dos años pero en esos otros dos años se hicieron muchas obras o sea que uno puede decir que si uno viviera los periodos de cuatro años de una administración como si tuviese una eventual no lo permita Dios que de estas pandemias yo creo que convierte uno los días de 48 horas y produciría uno más o sea sería la como la la lección que podría uno sacar de esto si en dos años se logró hacer todo eso que se hizo que tal con los cuatro años sin ese tipo de retos yo creo que sin duda la situación es muy distinta y esperamos que los nuevos gobernantes no tengan que enfrentarse a un fenómeno de esa naturaleza y que se pueda seguir avanzando de manera muy favorable yo veo un gobernador muy bien intencionado dinámico además que conoce y quiera el departamento con un muy buen equipo con esa experiencia va a permitir que Córdoba siga posicionándose en el escenario nacional seguramente se va a articular muy bien con los municipios para impactar de manera directa en los diferentes sectores claro que sí con cuatro años sin problema es muy diferente esperamos que eso no se presente y que se puedan seguir dando cosas favorables sobre todo porque es que en medio de la incertidumbre es muy difícil planificar en medio de la complejidad de tú no conocer qué va a pasar ni cómo iba a evolucionar negativamente esa pandemia o de repente mucha gente murió que estaba en buen estado o gente que creía tú saludable terminó siendo saludable o quizás tú preveías un posible riesgo no terminaron sintiendo afectación era muy impredecible esta pandemia en cada una de las personas tú lo acabas de decir nosotros vimos mucha gente morir que nos dolió en el alma compañeros y colegas tuyos por ejemplo en el sector del periodismo Rafael Chica aquí vecino el Teo Villalba y muchos más que perdieron la vida en medio de esta compleja pandemia muchos familiares de amigos muchos cordobeses sin distinción alguna esto no no decía voy a atacar aquí o allá esto atacó a toda la sociedad a todo el mundo fue un tema bastante triste y lamentable del cual tuvimos que renacer resurgir volver a comenzar y hoy aunque hay unos leves casos de COVID porque eso no se ha ido y es importante decirle a la gente que hay que mantener las conductas racionales entender que se siguen presentando quizás con menos fuerza pero el COVID está ahí latente y han mutado variantes esperemos que eso no vaya a trascender pero sí hay que tener comportamiento el lavado de manos el poder ser cauteloso en momentos de gripa que se le dice coloquialmente el tapabocas para el que lo requiera el poder tener este tipo de conductas ayuda mucho Toño y yo creo que hace parte de lo que uno como persona también tiene que hacer para proteger el territorio de verdad que eso fueron momentos en que salió lo mejor de lo mejor de los seres humanos y también vimos lo peor de los seres humanos y que sea una lección una lección de vida para nunca olvidar y que la solidaridad es un sentimiento y un comportamiento que no lo podemos perder nunca si Erasmo Zuleta Bechara le dijera oye Orlando que recomendaciones me das o sea para estos cuatro años cuáles recomendaciones le daría bueno usted hablamos somos amigos hoy podemos hacerlo con tranquilidad yo siempre he dicho que uno más allá de ser gobernante como persona y en el caso de la experiencia que yo tuve podría reiterarle que es importante mantener una comunicación fluida no tener una delegación excesiva sobre todo con el equipo o con los interlocutores más frecuentes porque los teléfonos rotos hacen daño insistirle que los dije en el marco del empalme a su equipo que a quien el pueblo eligió fue a Erasmo Zuleta al gobernador Erasmo y no a los secretarios porque muchas veces llegan con vanidades personales con sentimientos de hacer una agenda individual y no entienden que el proyecto político que el pueblo legitimó en urnas es el proyecto que planteó en este caso el doctor Erasmo y ese es el que hay que honrar para cumplirle al pueblo eso es muy importante para que todo el equipo esté sincronizado desde la misma construcción que ya arranca del plan de desarrollo hasta su aprobación y ejecución que no pierda nunca la nobleza que no pierda nunca el dinamismo que no pierda nunca ese amor que tiene por el departamento de Córdoba del cual todos nos sentimos orgullosos yo creo que de las cosas que el doctor Erasmo tiene también y en eso nos parecemos mucho es ese sentimiento y orgullo cordobés y eso es lo que debemos seguir multiplicando y contagiando a todos los cordobeses porque eso es lo que nos va a ayudar a ser mucho más grandes otra 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 pregunta que quiero hacerle todos los gobernantes tienen malquerientes eso no lo va a dedicar nadie como fue ese manejo con todos esos malquerientes con toda esa gente que no gustaba del gobernador por la razón que sea porque a ese uno ni siquiera hace nada y es gente que son enemigos gratis y uno bueno aquí es al ex gobernador de Córdoba a quien se lo estamos preguntando si bueno se gana enemigos gratis no solamente como gobernante yo creo que como persona uno se gana animadversiones porque es producto del ser muchas veces sentir envidia inclusive o no compartir ideas lo que pasa es que no hay maneras decentes de expresarlo yo fui en términos generales una persona respetuosa con el que me felicitaba y también con el que me criticaba yo creo que eso es propio de los demócratas pero si me gané enemistades primero por por no aceptar propuestas indecentes por no impulsar vanidades políticas personales porque un gobernante no está para impulsar proyectos políticos ni personales ni familiares sino para gobernar y gobernar no es un acto específico de un partido sino un acto general por toda la sociedad en este caso del departamento de Córdoba y yo creo que ese tipo de personajes o de actitudes o de situaciones son las que también desembocan hubo naturalmente personas que quieren más beneficios individuales que el colectivo del departamento y eso es lo que debemos entender como gobernante hay decisiones que hay que tomar por el departamento por la institucionalidad sin distingo de colores por responsabilidad no es una situación fácil tomar decisiones y eso es lo que hay que hacer todos los días como gobernador que hago con esto que pasa con esto cuáles son las consecuencias las repercusiones evaluar anticipadamente antes de tomar cada decisión quizás ese es otro consejo también para el gobernador Erasmo siempre pensar no decidir apresuradamente poder escuchar un gobernante tiene que escuchar porque uno no es un poseedor de la verdad absoluta para eso están los equipos para escuchar por supuesto a su familia escuchar un buen amigo escuchar a su equipo técnico y tomar decisiones no dejar que otro las tome uno como gobernante debe tomarlas después de que recogió los elementos después de que escuchó distintas voces después de que contrastó intereses tomar decisiones bajo la luz de Dios y de frente al pueblo para que salga lo mejor posible en este caso por el departamento y lo propio para los municipios hoy yo creo que siguiendo la pregunta si hubo personas que no compartieron con mi acción como gobernante pero que en el plano personal logren entender que una cosa es gobernar y la función pública y otra cosa es el plano personal hoy tú lo has dicho hoy yo soy Orlando Benítez el ex diputado y el ex gobernador pero sigo siendo el ciudadano colombiano y cordobés así es así es bueno a final de año hubo mucha información de todas las obras que se hicieron todo todo lo que generó en obras este periodo de cuatro años de Orlando Benítez Mora yo quiero preguntarle ¿qué hizo falta? hizo falta tiempo perdón perdón si le regalaran un poco más de tiempo le repusieran uno de esos dos años de la pandemia ¿qué hizo falta? bueno ¿qué hizo? además además de ese tiempo y de recursos porque Toño mira no se logra todo en cuatro años porque ni el tiempo ni los recursos son suficientes pero mejor yo podría decir que los retos del nuevo periodo sin duda van a seguir siendo consolidar más vías fortalecer la inversión en infraestructura educativa que ojalá el gobierno nacional apoye eso para lo cual no existe una financiación clara en la infraestructura educativa también fortalecer infraestructura en nuestros hospitales lograr avanzar en la planeación de proyectos del sector salud es muy complejo nosotros logramos rescatar proyectos difíciles como el hospital de Chinú que muy pronto debe inaugurarlo el gobernador Erasmo que lo dejamos nosotros más allá del 90% él lo va a entregar con mucha satisfacción para la región de Chinú y todas las zonas aledañas logramos dejar radicado el proyecto nuevo del materno infantil aquí en Montería ojalá logre canalizar los recursos de manera muy pronta porque le ayudaría mucho al departamento a nivel social y a las finanzas del hospital pero en general yo creo que esa agenda esa agenda tiene que continuar la parte social trabajar con todos los sectores si yo hubiera tenido un año más Toño como te digo hubiera visitado más regiones quise ser siempre un gobernante con presencia en el territorio con canales abiertos con toda la comunidad con los distintos actores y este último año de recursos lo hubiera dedicado a eso a consolidar más proyectos en el sector agroindustrial que transformen materia prima y que se convirtieran en nuevas oportunidades de empleo allí hay una bonita oportunidad bueno ya casi para terminar que viene está ahora mismo en la dirección del partido liberal en Córdoba el añejo partido liberal de Córdoba para molestar este que viene para Orlando Benítez ahora ya como ex gobernador Toño en principio recuperar calidad de tiempo con seres queridos con mi madre que en medio de mi periodo nos enfermó tuvo que superar un cáncer un trasplante compartir con mi hija que también se me creció en toda esta carrera política ya hoy tiene 16 años poder compartir con mi esposa con mis hermanos con mis sobrinos dedicarme tiempo a mí para seguir estudiando a mí me encanta estudiar me fascina leer tengo una cantidad de libros interesantes que aspiro desempolvar también me gusta escribir voy a ver qué historias nuevas se pueden contar y por supuesto que seguiré haciendo trabajo social seguiré trabajando en el sector público en el sector privado voy a diversificar misiones no me voy a alejar del partido pero tampoco me voy a alejar del departamento ya hay que entender que más allá de las posiciones partidistas en mi caso fui un gobernante que dio garantías a todos los sectores y quiero seguir liderando no quiero dejar de ser líder más allá del líder en el campo político líder de causas que inviten a más soñadores a que se conviertan muchos de sus sueños en realidades y esas realidades que contribuyen no solamente en la transformación de sus vidas sino en la transformación del departamento a eso quiero ser un cómplice de sueños de sueños individuales y de sueños colectivos para consolidarlos como realidades futuras mil gracias de verdad mil gracias por haber estado aquí con nosotros y quiero reconocerle públicamente que en su periodo y estando usted como gobernador de Córdoba la credibilidad del departamento de Córdoba regresó institucionalmente ya no podemos negar todo lo acontecido antes de la llegada de Orlando Benítez a la gobernación de Córdoba y hoy como es la gobernación de Córdoba y como fue de placentero abrir una revista el día domingo o el día lunes y saber que no estaba otro escándalo de Córdoba abrir el periódico del día lunes y saber que no estaba en primera página otro escándalo de Córdoba prender esas emisoras que hoy en día se creen que es la última instancia del poder judicial en Colombia y saber que no estaba Córdoba en otro escándalo y eso se logró en su administración y eso es algo que hay que reconocerlo y si se quiere elogiarlo porque si se puede cambiar porque nos han venido vendido el discurso que no se puede cambiar que arbol que nace torcido no endereza no, no esos son los árboles nosotros somos seres humanos entonces de verdad que sí y ver todas esas obras que se lograron por supuesto que faltó mucho son tantas tantas las necesidades que tiene el departamento de Córdoba que cualquier cosa que se haga va a parecer poca y eso quería decírselo antes de despedir esta entrevista ex gobernador de Córdoba Orlando Benítez muchas gracias de verdad con satisfacción recibo esas palabras de verdad que tuve como lo dije al principio el privilegio el honor y el orgullo de ser gobernador del departamento que amo de mi departamento de mi tierra querida de ayudar de colocar un grano de arena en ese deseo de avanzar y de de ese propósito de cerrar las brechas que por supuesto como tú bien lo dices aún falta le pido a Dios que bendiga a cada uno de nuestros gobernantes municipales departamentales y nacional le pido a Dios que ilumine que guíe cada decisión y que permita que les vaya bien para que avancemos como como país como departamento y cada uno de los municipios eso es lo que debemos nosotros hacer como ciudadanos apoyar y desear que al gobernante le vaya bien y ayudarlo y aquellos opositores que lo hagan con respeto la oposición no es mala mientras más que criticar se proponga para construir eso es lo importante una oposición se tiene que hacer con contenido con propuestas que permitan en la interlocución generar un consenso eso es lo que uno debe plantear como una propuesta alternativa no no criticar por criticar para destruir sino proponer para seguir evolucionando en una plena construcción de un mejor departamento muchas gracias Juan no no a usted muchas gracias de verdad que sí y espero que sigamos hablando y que sigamos hablando de departamento y sigamos construyendo departamento y eso que acaba de decir es cierto si al gobernador le va bien yo estoy seguro que a todos los cordobeses les va a ir mejor bueno a esta hora de la mañana 7 y 12 minutos le agradezco a todas las personas que nos hayan regalado estos minutos nos extendimos pero de verdad que sí que esta era una entrevista que teníamos pendiente y que estábamos por hacer desde hacía mucho tiempo con Orlando Benítez en su momento cuando estaba como gobernador última semana de diciembre pero no se pudo pero decidimos hacerla para esta segunda quincena de enero mil gracias por haber estado con nosotros todo está bien mi alma está en paz no te olvides de llenarte de excesiva de excesiva gratitud a esta hora de la mañana 7 y 12 minutos estoy seguro que hay muchos regalos por los cuales ya estar llenos de gratitud mil gracias en jeselca hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños jeselca energía que construye futuro cerro matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades cerro matoso aliado en el alto san jorge la cámara de comercio de montería lo invita a conquistar nuevos mercados y hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle 28 número 461 PBX 781 9292 www.ccmonteria.org.co cámara de comercio de montería para córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región central hidroeléctrica URA uno trescientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del departamento de córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada superservicios de la comunidad trescientos cuarenta lec